Hola, aquí Dr. Galindo, tu servidor. Fíjate que este canal se abrió a petición de algunos alumnos que estaban a punto de desplegarse a sus países de destino. La idea es que esta información llegue hasta aquellos que se encuentran laborando en algún estado de la república y allende las fronteras, y no cuentan con algún instructor de inglés que los pueda asesorar o auxiliar. Además, si cuentas con los 30 libros del curso que imparten las Fuerzas Armadas, es decir, de la LC, este es un buen complemento. La explicación es en español, ¿sabes por qué? Porque el inglés lo tienes abundantemente en tus manos. Es decir, lo importante, lo crítico, es que comprendas el contenido para que posteriormente puedas realizar tus ejercicios tanto de escritura como de audio, de comprensión auditiva. Así vas a tener un aprendizaje más consistente y, ¿sabes qué? Vas a evitar simples y muy comunes conjeturas con respecto al idioma. Aquí comparto todo aquello relacionado con el aprendizaje del idioma inglés, así como sobre traducción e interpretación, cuyas tareas he estudiado y realizado por más de 30 años en diferentes instituciones y en una de ellas he elaborado por más de 40. Así es que te invito a suscribirte y a seguir el canal. Bienvenido.